Hola, Johnny. Hola, Babi. Hola, hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Estás medio baqueteado? ¿Estás medio tocado? Sí, sí, sí. Me pegó mal, ¿eh? ¿Te pegó mal la moderna? Me pegó fea. ¿Sí? ¿La moderna? Antigua, me dejó culo para arriba. ¿Te dejó tocado? Sí, sí, sí. Bueno, pero estás inmunizado mil por mil. Ah, pero soy Terminator. No, no, no. No, no sé. Pero igualmente, te digo, son todos los síntomas del COVID juntos. Claro. Cuando te pinchan... Pero un día, dos días. Dos días, tres días. Estás con carita de cansado. Sí, sí, sí. Quiero decirle, si quieren atacarlo a Babi, hoy es el día. Hoy es el día. Porque está bien. Un buen día para matarme. Tengo muchas cosas para decir. Che, hoy la tenés a Lozada. ¿Caro, Lozada? No, yo no la tengo. ¿Cómo? En mi programa, no. ¿Acá no? Ah, sí, por teléfono. Pensé que esa es en La Nación. No, no, no. Porque te ha prohibido La Nación. Bueno, pero la tenés, che. No, pobre. ¿La bajaron de La Nación? Sí, la bajaron. La prohibió Juan Cruz Ávila. Hoy me llamó a las puteadas. Y es así, Juan Cruz Ávila. Sí, sí. Me llamó a las puteadas, está enojadísima. Con lo de Macri. Sí. Sí, porque Macri apoya la lista de Angelini. Pero bueno, es una alianza. Sí, pero ella dice que si Angelini asume como senador, queda de diputada, una que es del kirchnerismo. ¿Y es verdad esto? De Macri dicen que no, que no es así. Que por ley de paridad de género asume otro. ¿Entendés? Qué quilombo. ¿Para qué se metió Lozada? Sí. Estaba tan bien haciendo tele. Sí, con vos. ¿Para qué calabas? La extraña. Ah, viste, la extraña. Eso sí. Indica que la extraña. No, 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 no. Mirá cómo será que no la quiere sacar él. No la saca el aire. No, 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 no es por eso. A ver, yo no me meto a la campaña de caro. Ya está, fue una etapa conmigo, pero lo que sí es que tiene un quilombo grande ahí adentro, está armando un quilombo total. No es fácil. Y yo le dije, lo peor que podés hacer fue conmigo, porque después la venganza está arriba. Y le tiró al jefe, al uno, ¿eh? Le tiró al uno. Y te digo que el uno está enojado. Macri, ¿está enojado? Sí. Ah, entonces. Está enojado, enojado. Porque le habló directamente a él, mirando en la cámara, señor Mauricio Macri. Claro, no es momento, faltan diez días. Sí, claro. Y yo me enteré hoy que Mauricio está de culo mal. ¡Uh! ¿Y sabés qué pasa? Yo le dije a Caro, aflojá un poco, porque después, siempre en la política, vos qué querés, ir, bueno, anda. Claro. Pero después te... Pero bancate la luz. Y si no, después viene la vuelta. Es un ambiente de mierda. Es complicado. La política es muy bravo. Es muy bravo. Hay muchos intereses. Hoy salió Granata acá. Sí. Que es la que compite con Carlos Sada. Sí, pero me dijo, mirá... Son varios. Esto es donde te van a jugar, porque esta la paso. Claro. Y acá hay que ganar la justicia en Monrosario, que esa es la verdad. Ah, en todo Santa Fe. Igual yo creo que va a ser una mala elección el peronismo en Santa Fe, ¿eh? Sí, pero sí. Entre el narcotráfico, la hidrogría, la inseguridad, Santa Fe está mal. La gente está harta. Escúchame, te quería preguntar algo personal. Sí, sí, me voy a casar. ¿Te vas a casar? No, es que, ¿sabes cómo fue? Pero salió en todos lados. Salió que me invitabas. No, sí, claro. También. No, calabró, calabró y hizo la lista toda. Infobae. Eso es algo... Sí, sí. Me voy a casar en algún momento. Ah. Pero yo no le dije nunca, mirá, la historia te la cuento. No, no, me encuentro con Cozano en el programa de Mirta Legrán. Sí. Y le dije a mi mujer, cuando te casen, yo le hago el vestido. Divina, yo no la conocía. Sí. Divina. Bueno, y me dice, pronto, ¿se van a casar? Sí, calculo que sí, cuando termine la pandemia. Con el vestido de Mirta la estaba dejando impecable. Exacto. Pero, o sea, vos tenés una mujer que te acepta este tiempo indefinido, digamos. No, ella es. Porque nos queremos casar con una gran fiesta. Ah, ok, ok. Y con el COVID no se puede. Claro, verdad. Pero mirá, de brito. Bueno, depende de donde le hagas. Ángel de Brito. Se casa a Mavi Checopano. Me alquiló la quinta presidencia. Ahí está. Escuchá, hablé con él y me lo confirmó, dice. Según sus palabras, el conductor de Aralcí junto a Silvina Cupeiro, con quien se encuentra manteniendo la relación desde hace tres años. ¿Hace tres años? ¿Y no está casado? Pará, pará. Pará que sí, escuchá. El casamiento está previsto para marzo del año que viene. Ah, puso fecha. Ah, puso fecha. O sea, debido a que la celebración se atrasó por la pandemia, algunos de los invitados son Marina Calabro, Janina Latorre, Eduardo Feynman, Jonathan Biale y Claudio Cozano. Bueno. A mí no me llegó ninguna invitación. Se anotaron solo. ¿Por qué? Yo digo, Mica, vos te llamó. Claudio Cozano es el que hacía el vestido, supuestamente. Pero no tiene que comer. No, no, chicos, es un delirio chino. Bueno, por supuesto que me voy a casar, pero algún día. Claro. No sé, te pregunto a vos. Qué bueno, capaz me invitó al casamiento y no me di cuenta en el pase. Te pregunto a vos, ¿llegó de vacaciones? Sí. ¿Cuándo? Ah, no sé todavía. En algún momento. Claro. En algún momento. Es que hasta que no termine la pandemia no pienso nada. Es mucho, Silvina, para vos, me parece. Sí. Ah, guay. Mucho, guay. Mucho, guay, apapoco, perro. Sí, es verdad eso. Sí, sí, es verdad. Es todo verdad. Es todo verdad. Sí, está bien. Babi, cuando decís que querés una fiesta, que quieren con tu mujer una fiesta grande, ¿qué es una fiesta grande a lo Babi de Chocopar? No, hay una asignatura pendiente. Cuando yo me casé con la madre de mis hijos, que era un fiero, un amor de persona. Adriana. Adriana Mercedes Paz. No tuvimos ni fiesta porque no teníamos un mango. ¿Qué año fue eso? No hubo nada. Hace mucho, hace 35 años. No teníamos nada, no hubo ni fiesta, fue linda porque nos casamos por iglesia, porque yo no creo en la iglesia, pero ella sí, bueno, para darle el gusto con los tres chicos ya grandes. Claro. Ah, ¿te casaste con hijos ya? Sí. Ah, mira. Estaban los tres en la iglesia en primera fila, ¿viste? Sí. Y dijeron a los de colegio, mañana no venimos porque se casa mi mamá. Pero, entonces yo creo que esa fiesta uno se la debe. Muy bien. Y también lo merece la persona que tengo al lado. Sí, totalmente. Pero no hay fecha porque la verdad, nosotros cuando pensábamos, vino el COVID y dijimos para hacer una fiesta con todos los amigos, para que hagamos una risa, para que dure cada día de la mañana. Linda fiesta. Ahora no se puede. Si vas a hacer una gran fiesta y te tenés que ir a las 11 de la noche, pues te cae el camión de la municipalidad. Claro. Sí, con el barbijo, con el cojo. ¿Hace cuánto que no voy a una linda fiesta así con amigos? Te está mangueando la invitación. No, no. Te está mangueando. Te juro, no, no, sonó a eso. Sí, 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 sí. No, no, no. Admitilo. Te juro que no, te juro que no. Igual te va a invitar, quedá tranquilo. Por supuesto, por supuesto. No, 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 estaba pensando un general, te lo juro por dios. Díganse, es lo regalo. Escúchame. Había uno en mi barrio que se hizo a lista de invitados, después no se casó, cagó todo. Vamos con Feynman, compramos algo. Sí, baje Feynman, viste. Se me dio laucha. Bueno, no, el tema es que la última fiesta grande que fui fue el cumpleaños de Coco Bertén. Mirá. En el Tattersall. Plena. Pero fue... Glamorosa. Glamorosa. Claro. Fue una fiesta todo culo, como es el Tattersall. Claro, claro. Y con orquestas y cantantes. Y subía una. Y otra que fui, que no puedo decir quién era, pero también cantaba Oreiro. Ah, top, top, top. Chano. ¿Va a haber show en tu fiesta? Como siempre los auténticos decadentes. ¿Cómo proyectas tu casamiento? Creo que el show lo va a hacer Eduardo Feynman, que es tan divertido. Monólogo, stand-up de Feynman. A lo mejor va con Elegante. Y va a mirar, ahora que es el representante de Elegante. Ahora que es amigo del... Qué barba. ¿Cómo cambia la gente? Del fumón. Ayer estaba yo a la derecha de Feynman. No, pero decía... Eduardo, estás romantizando la droga, le decía yo. Yo más creo que le gustó el pibe, porque está enamorado, se toca las manos. No, no, no. Bien. Hoy se filmaban juntos. Ahora, lo que no entiendo es... Está en campaña, Feynman. Cuando el otro le dice, me vine con un charuto, no se levanta y se va. Se dice, ah, muy bien, charuto. No es el Feynman de antes. No, no. El Feynman de antes... Está como el kirchnerismo, cambiando la imagen. Está queriendo comprar el voto joven. El voto joven. Sí, el rating joven. No, pero, por ejemplo, sería bueno Feynman arriba del escenario diciendo, ¿no te gustan de jamón, tomate y queso? Militate esta, cupa. Militate esta, cupa. No, no sé, chicos. La verdad que tengo otra cosa en la cabeza. Pero bueno, sería una buena idea para el futuro, pero no en este momento. Te lo armamos nosotros. ¿En serio? Para marzo, abril, sí, sí. Yo con Subirat me ocupo. Ah, Subirat sí, que es un... Enseguida hace un cheque. Sí. Lo finanza Figoli. Ojalá. Hacé un día después. Cana de barro. Figoli, si hacés un cheque, hacés menos para un día después del casamiento para que no me saquen los ungües de arriba de la mesa. Bueno, chicos, van a estar invitados todos. Va a haber para todos y todes. Menos mal. Bueno, ¿sabés que estoy medio caído con el ibuprofeno? Sí, se nota, ¿eh? Se te nota en la cara, pero en la voz no, ¿eh? No se lo diga. Bueno, ni hora que no se lo diga. Ahora, ¿qué vas a hacer? A descansar un rato. A laburar a A24. A laburar a A24 y te veo. Sí. ¿Quién fue el que dijeron? ¿Ayer vos dijiste o quién? Estamos primeros en audiencia. No, yo no. Ah, en el prime time. En el prime time. Salvo en tu horario. Ah, claro. Después llega Terminator. De adelante. ¿Es verdad que conduces 10 hoy? No, no. Ahora, lo puedo decir de vuelta, en serio. La canción está muy bien. A las 11 de la noche. No, no, en serio. Viene Terminator y te agujerea. ¿Cuánto estás viendo hoy? Un atrepidico, un animal. Ah, estás a fútbol. Un animal. Es el momento para casarte. Es el momento ahora. Es el momento ahora. Es ahora. Es ahora. Ya firmó, ya firmó para el año que viene. Voy a ir a agarrar a los amigos estos y les voy a decir que no. No sé. El año que viene podemos estar en algún lado. Segundos. Ah, estamos segundos de la televisión. Arriba de Canal 13. De la televisión total. Total. Claro, claro, claro. Sí. No, lo importante es que todos los amigos los dividimos en los canales y somos un equipo que nos queremos igual mucho. Estamos todos en el equipo. Es importante la diversificación. Me encanta que a ellos les vaya. Yo estoy haciendo campaña para que vengan todos. Todos. Él se quiere. Todos. Él quiere tenerlo todo. ¿Dos años más? ¿Qué? Dos años. ¿Tengo un contrato? ¿Por dos años más? ¿Quién te maneja la carga? Ah, bueno. Tiene el representante, mirá. Y él no sabía. Es como Messi, viste. Se está esperando ahora. Vos sabés que Babi es el último que se entera. Me acabo de dar cuenta. Viste que a Messi le dijeron, bueno, se terminó el contrato de Barcelona, mañana recasa en el PSG. Es lo mismo. No, no, a mí... No, no, es que la verdad, a mí Vila, Daniel y Parod y todo, me dan tanto afecto y me dan tantas prioridades. Pero nosotros también te vamos a dar afecto y prioridades. Baja, ahí te están diciendo, te están anulando. ¿Cuánto querés de contrato? Yo hablo con Zavier. Compre el contrato. Te hago cinco años de contrato. Compre el contrato. Peleamos por Babi. Espero, yo nunca pensé que me iba a pasar esto. Chao, chao.